bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy fuimos a visitar la tienda de los chinos que está en la calle de izasaga número 89 no me vas a creer pero tiene 16 pisos yo la verdad creí que era una tienda más pequeña y cuando estaba ahí no lo podía creer está a unos cuantos pasos del metro isabella católica y también te queda cerca el metro pino suárez encuentras un montón de moldes para repostería y capacillos y todo lo que sea de repostería también hay unas plumas muy kawaii que están súper chidas lo que sí encontré mucho fueron de estos vasitos en forma de ositos súper bonitos que para tus hijos están ideales hay tacitas hay macetas hay un montón de cosas y qué decir de toda la joyería que vas a encontrar también hay un montón de cosas para tus perritos como esas correas tan bonitas esos tapetes muy lindos están de verdad muy bonitos y no sólo eso también hay ropita para ellos también ya empiezan a vender todo lo que es halloween encuentras un montón de cosas disfraces no vi pero máscaras y de cosas para decoración sí aquí vas a encontrar todo lo de cosméticos está muy bien surtida te la recomiendo yo me compré unas de estas pestañas postizas y hay un montón de liguitas de además etcétera 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 también encuentras tenazas planchas cepillos o sea está muy bien surtida si tienes o haces uñas postizas hay lámparas también no te pases desde cuando tenía ganas de comprarme una batidora súper chiquita y esta me vino como anillo al dedo también vas a encontrar un montón de cereales de todo tipo también vas a encontrar un montón de cereales de todo tipo estas por ejemplo son como tipo papas sabritas si eres amante del ramoné aquí vas a encontrar un montón lo que también vas a encontrar son artículos de cocina como palas cucharas todo lo que necesites te vas a surtir encontré un montón de lamparitas de diversas figuras de nombres y de letras hay un montón de bolsas para toda ocasión también hay unos mini tarritos en forma de calavera que están súper cookies están de verdad muy bonitos chiquitos pero bonitos no inventes de verdad neta te lo juro yo morí de amor con cada vasito que vi quería traérmelos todos chécalos y te van a encantar este de unicornio no manches este de en forma de gatito o sea en serio están bien lindos en uno de los tantos pisos que visitamos hay una sección de peluches y hay una variedad increíble te juro que yo no acomode así esos dinosaurios espero te haya gustado este mini recorrido y lo vengas a visitar eso sí ven con mucho mucho tiempo porque son muchos pisos y súper súper grande y pues nada esto ha sido todo por hoy espero verte la próxima semana cuídate mucho bye y y y y y y